Y Hollywood está virtualmente paralizado en las últimas horas, se suma a la huelga de los guionistas el sindicato de actores y actrices con un fuerte pronunciamiento, es una huelga histórica desde la década del 60 que no se veía esta especie de parálisis con una situación muy distinta con los modos de producción, ¿no? Desde lo que tiene que ver, desde la llegada de las plataformas, del streaming, ha cambiado de un modo radical la manera de producir y de la vuelta de esa riqueza, la distribución de la riqueza de las ganancias por parte de la industria es el reclamo mayor, ¿cómo se hacen este tipo de contratos para que sean más justos? ¿Cómo tienen en cuenta cada una de las áreas, los técnicos, las técnicas? Y por supuesto que está allí, aparece la fortaleza de las caras famosas. Ayer hicieron una presentación muy importante por todos lados, desde la alfombra de Oppenheimer en Londres, con Matt Damon a la cabeza, que se bajaron directamente, con lo cual empiezan a hacer notar el poder que tienen los famosos en este caso, para decir, no es justo lo que estamos, cómo estamos negociando lo que es la industria audiovisual en el día de hoy, en este 2023. Desde la asociación de las productoras, Warner, Disney, etcétera, dicen que las condiciones que demanda el sindicato no son realistas. Por supuesto que no hay fecha de finalización, no hay fecha tampoco de entrega de los premios Emmy, hay posibilidad de acciones más concretas en las próximas horas. Mientras tanto, compartimos algunas de las caras famosas. Fran Drescher, presidenta del sindicato de actores, a la cabeza, para ver cómo se manifestaban por esta huelga. You have to wake up and smell the coffin. We are labor and we stand tall and we demand respect. And to be honored for our contribution, you share the wealth because you cannot exist without us. Thank you. Los miembros de habla inglesa y de habla hispana son completamente unidos en luchar por sus derechos contra estos empleadores y todos nosotros vamos a hacer lo que es necesario a asegurar que nuestros miembros de habla hispana y de habla inglesa que están trabajando bajo estos contratos, tienen contratos con respeto y con su hábitos justos y términos apropiados. También, La Niñera dice no más. Yeah, absolutely. No, I'm very much in support of all the unions and I'm a part of SAG so I would absolutely stand by that. Painful for every other guild, really painful for IATSE and all of our brothers and sisters there. Nobody wants that but we gotta be working under contracts that are fair. They better watch out. If the actors go out with the writers, this industry will be shut down. Yeah!